Carrizal El viernes 15 de diciembre a las 18 horas en el Parque del Buen Suceso se rememora parte de la historia del Carrizal con la inauguración de la obra artística de Alberto Viera Salgado que reproduce la antigua fuente de la plaza, un monumento que sirvió de icono, lugar de encuentro y emblema del casco antiguo de Carrizal. Durante décadas. El trabajo consiste en realizar una recreación de la fuente y el espacio donde estaba ubicada en la plaza del Buen Suceso. La reproducción se está realizando en base a unas fotos de la época y unos planos heridos por el ayuntamiento. El trabajo del artista es hacer una reproducción a escala real tanto de la fuente como de la puerta lateral de la iglesia. Bueno, yo la idea que tengo es que se cortaron primero dos laureles, dos ecualitos que había en la plaza, uno muy franquito que no valía para nada y dos que estaban muy bien, los cortaron. No recuerdo quiénes, tampoco viene al caso. Entonces, en la época que estaba de concejal Domingos Alemán y Agustinito Ramírez, ellos plantaron los laureles que están hoy. Y de ellos salió la idea de ponerse la fuente. Bueno, después me imagino que lo llevarían a pleno. Yo tanto como eso ya no recuerdo. Recuerdo, sí, estar con mucha alegría viendo poner la fuente. Luego no me gustaba la parte de abajo y se lo protesté allí en la plaza, aunque era más joven, pero siempre fui una protestor. Entonces le pregunté que la fuente tenía que tener un borde de cantería y más pegada a la plaza. Ellos me comentaron que era imposible, que había que poner un motor allí. La técnica no había avanzado tanto. Fue en el año 57, eso lo recuerdo muy bien. Se hizo la fuente, se puso. Conocí la plaza de Carrizal desde antes de plantar los árboles que están ahora, el laurel de India que está ahí. Y viví la primera reformación de la plaza y como consecuencia de eso, pues vi construir la fuente famosa que andan por ahí los nostálgicos diciendo que a ver dónde la ponen. Yo recuerdo de la fuente, porque era jovencillo, de ver dónde estaba el guardia Lirias para poder hacer las perrerías que hacíamos. Y era porque la fuente los domingos se ponía en marcha y a veces por la tarde. Y luego nos subíamos a los tres escalones que tenía, al huerto y arriba. Y cuando las niñas que iban con nosotros en la escuela, iban a misa o al catecismo o lo que sea, nosotros nos subíamos y con la mano le echábamos agua y le mojábamos el traje. El guardia libre seguía, venía, no sé por qué nos llamaba y a correr, ¿no? Y lo de la fuente, pues yo entré aquí de municipal en el año 74 y lo que vi es que la fuente, en vez de beneficiar, aunque era un monumento que tenían aquí, pues perjudicaba. Porque cuando venía viento, se mojaba a todas las parejas que había alrededor de la plaza, sentados en los bancos. Y entonces era perjudicial, porque todo el mundo tenía que buscar cambiar de sitio por el agua y el viento. Me llega al alma, todavía es, me llega al alma, porque la fuente era muy bonita y fue una pena que se la llevara. No sé por qué, no sé por qué se la llevaron, porque era una fuente que la gente se sentaba mucho, aquello que el agua salía y se veía muy bien. Yo me acuerdo que para las fiestas hasta los músicos se sentaban allí, porque, claro, tú sabes que yo estaba en la comisión de fiestas y me acuerdo mucho del día de San Roque, que era el día, porque antes se celebraba San Roque el día por la mañana y los músicos se ponían allí y nosotros poníamos hasta la bandeja y lo brindábamos. Entonces, a mí eso de la fuente que se la llevaran así, sí, para mí no hubo justificación, sino que de la noche a la mañana, por lo que comentaron, que se la habían llevado hasta por la noche. Fue lo que se oyó de sí. Recuerdo que tenían hasta flores las primeras veces alrededor y luego más tarde, yo no sé si es que es una ilusión que yo tengo, pero yo creo que hasta pescaditos vi yo allí, no lo estoy segura. No sé si es mi imaginación que los puso, porque estoy muy soñadora, pero creo que sí hubieron. Y luego, pues mira, alrededor de esa plaza, yo el recuerdo más bonito que tengo es que iba casi todos los días a ver a mi tío Juan, que vivía allí en la casa de mi abuelo, y ese ruido de la fuente me encantaba, ¿no?, de oírlo y me paraba, como ahora, en cualquier fuente que oiga. Entonces sé que alrededor de esa fuente mucha gente, pues, se enamoró, otra gente jugaba, otra gente hablaba, arreglaban el mundo allí, y sé que es un símbolo muy querido en el pueblo. Y que los carrizaleros, pues yo me siento carrizalera, no lo dejáramos así, como si aquello fuera, te dieran un vaso de agua y yo no la puedes recoger. Creo que no, se hizo mal, no se preguntó, porque yo para mí, para quitar una cosa, un monumento, porque aquella hora era un monumento, pues muy bonita, era muy bonita, porque después yo la vi allá arriba en el almacén del ayuntamiento, y estaba ahí fuera a tirar. Eso lo vieron mis ojos, no me lo dieron nadie, porque yo fui a hacer un telá allá arriba, y cuando yo miré, digo, no me lo puedo creer, que esa sea la fuente que teníamos encarrizada. Para mí era un privilegio de tener a ellos allí, para después poner un árbol. En la fuente había un señor de la banda, un tal Pepito, que era un pedazo de hombre enorme, que se sentaba allí, y mientras él estaba allí, con el bastón no dejaba subir a nadie. Con el bastón él se la defendía, pero no dejaba subir a nadie. Recuerdo que había unos geranios, pero más tarde a alguien se le ocurrió plantar unas plantas que echan una florita roja, que tienen muchas espinas, y le decían la corona del señor. Eso duraba menos que plantarla, porque los chicos, por poder subir a ver que quitar alguna planta, picaba. Yo recuerdo en carnavales, a la punta de arriba, cuando salía el agua, era como una cabecita pequeña, y nosotros le decíamos la muñeca, y le pintábamos unos ojos y unos labios, le poníamos un sombrero y un antifaz, y ya teníamos los carnavales hechos. También era verdad que, como ya el guardia sabía quién lo había puesto, cuando te trincaba por la oreja, había que ir a quitarlo. Recuerdo una vez, unos compañeros de aquí, que conocía mucho, que hoy todavía viven, hubo que traer un estropajo, y creo que la mujer de Jaime nos dejó tierra-sol para quitar la pintura que le habíamos echado a la muñeca. Bueno, pero esos son elitos de un montón, ¿no? Y qué puedo decir, que aquí hacíamos guardia, pues, para evitar que las parejas se besaran, y todo eso, estábamos aquí, y para que los matitos no rompieran los matos, nada más. Y cada vez que me tocaba guardia, pues, aquí lo pasaba, aquí tenía que estar dos horas como mínimo. Porque ahora, por mucho que quiera rectificar, no puede. Aunque la hagan nueva, nunca la van a hacer igual. Por mucho que quiera, por muy escultor que sea, puede ser periquillo de los palotes, que a mí me da igual el escultor que la haga, pero no se va a hacer igual, y no va a tener la vistosidad que tenía. Porque date cuenta que estaba en la plaza. No recuerdo bien, entre los 80 y los 90, creo yo que se quitó. Pero se quitó mucho antes, estaba muy deteriorada. En la época de don Francisco Hernández, faltó el agua en el pueblo de Abasto. Esa es una anécdota que me contaron, no que yo la sepa. Me contaron que la gente protestó porque había agua en la fuente, y en sus casas no había. Y recuerdo una vez que a alguien se le ocurrió plantar millo en el huerto. Y cuando ese millo empezó a salir, era el cachondeo padre, porque claro, las mujeres afanadas en tener el huerto limpito, y nosotros con millo plantado, ya les digo. Ahora mismo que se está haciendo, yo pienso que eso tenía que haberse hecho una reunión. Lo quitar a Juan, lo quitar a Pedro, lo quitar a quien fuera, era ahora el que está, el alcalde que está, me da igual que sea Pepe, que sea Juan. Haber hecho una reunión con las personas de aquí, más céntricos del pueblo, y preguntar la opinión, a ver qué le parecía de hacerse un gasto ahí ahora sí. Que a lo mejor hay otras cosas que, no sé, para mí, a lo mejor había alguna cosa más importante, no sé, yo sé que es una cosa importante. Al cabo de un tiempo, lo normal hubiera sido que la arreglaran. Pero las cosas de la política y eso es así, en vez de arreglarla, lo que hicieron fue venir y quitarla. Entonces yo durante muchos años, bueno, cuando ya empecé con el Facebook, preguntaba, un día sí y un día no, que quería saber dónde estaba la fuente del Carrizal. Entonces recuerdo con agradecimiento que Ana Hernández me llamó y me dijo, Antoita, lo estoy averiguando, vamos a hacer una reunión. Fui a la plaza, allí había unos sueños tremendos, que era más fuente que plaza lo que querían poner. Ella explicó por lo que no se podía poner en la plaza, por razones de seguridad, por incendios, porque estaba la iglesia y podía haber un incendio. Bueno, yo lo entendí perfectamente. Cada uno puede opinar, traer lo que quiera. Yo me pareció, me quedé conforme. Nunca más pregunté por la fuente. No pregunté por la fuente, no porque me quedé conforme con las explicaciones que me dio. Pero lo único que sí pregunté alguna vez, que dónde estaba lo que era la fuente, que era la cantería de arriba. Pero un señor me dijo que él la había visto rota y tirada, en donde hoy están los almacenes municipales. Entonces yo a partir de ahí no he vuelto a preguntar jamás por la fuente. Viendo lo que hay ahora mismo que están diciendo de volver a poner la fuente en su sitio y todo eso, yo sigo pensando que el pueblo ha crecido bastante. Entonces, en el poco espacio que tiene la Plaza del Buen Suceso, porque este es el parque y aquella es la plaza, cuando hay fiesta, ahí no cabe la gente. Y restarle espacio a la plaza yo creo que no está bien. Tendrán que buscar otro sitio, otro lugar, un jardín, algún sitio donde no ocupe lugar. Que de todas formas la estética sea la misma, pero que decore o se recuerde a esa época en otro sitio. A mí lo que me llama la atención es, ¿por qué la quitaron? ¿A quién le molestaba? Porque aquella era una cosa bonita, tenía su agua, su fuente. Fíjate tú que yo recuerdo, hasta con los niños de la catequesis y en la plaza los chiquillos se metían debajo de… Federico, ¿sabes? Federico era muy activo y muy gente. Cuando no había agua, ven a Federico, mira a ver lo que pasa abajo. Entonces, son recuerdos bonitos, pero ya también los recuerdos buenos de vivirlos. Pero también decir que la plaza del Buen Suceso, la chiquita plaza del Buen Suceso, lo que sí le hace falta es decoración. La plaza del Buen Suceso está triste, porque la primera vez que yo conocí la plaza, que todavía tengo fotografías muy buenas de ella, habían plantado en todo el entorno, habían plantado flores. Y entre huerto y huerto, banco. Hoy resulta que no, hoy tiene muy poco. O sea que, para los que vivimos en esa época, la plaza del Buen Suceso está triste. Triste, y más cuando viene tierra. Que estoy contenta de dónde se va a poner. Me da igual dónde la pusieran, pero yo quería una fuente. Que tal vez el sitio no, para muchas personas no es el más, ¿ves? Todos podemos opinar. Yo estoy encantada, pues está allí al ladito de mi aijado, ya tengo una silla preparada. Para sentarme allí, a oír el ruido del agua. Así que, bueno, nos podemos felicitar, los que estamos conformes, y los que no, pues para otros les tocará otra cosa a ellos. Así es que, a los nostálgicos que todavía siguen pensando que la plaza sería el buen sitio, yo, mi opinión es que no. Que busquen otro sitio, porque le vamos a restar espacio a la plaza, y después, en las fiestas, pues se va a ver mermado el espacio para la gente. Y primero son la gente. Y un hogar lleno de sueños, por ti vivo, lucho y amo, aquí tengo lo que quiero, por eso grito orgulloso. Moriré carrizalero, carrizal mi carrizal, pequeña en tu cuna fuiste, serenamente creciste, junto al carrizo en la casa. Regalte con agua y sal, floreció de impusimiento, regalte alegre a tu gente, que viva mi carrizal, carrizal mi carrizal, carrizal mi carrizal.